Hemos hablado antes de ese artista libre, transgresor, que buscaba más la creación que no la venta o la comercialización de sus obras. Pero no estaba ajeno a esa venta de sus obras. Los marchantes, Anemais y Pierre Matisse, comercializaban obras de John Millo creadas en Mallorca que se ponían a la venta. Las obras que presentamos en esta exposición son aquellas obras que son más transgresoras y que no se comercializaban porque se alejaban un poco del gusto y de las modas que estaban en esos momentos en la pintura actual y en los mercados del arte. Él renegaba de este valor bursátil de la obra de arte que renegó durante toda su vida, pero no se mantuvo ajeno a poder vivir de su trabajo y de su pintura. Esto es muy interesante. La CHA es que fueron más libres valor que se hagan su vida que la gente hace que haya sido que no hay algo que intentan que no hay que hacer en la vida pues no hay algo que no hay algo que no hay algo la pregunta ¿qué preguntas el..?